Amigos míos que me podía suceder No me pregunten cómo fue porque yo mismo no lo sé Pero si lo quieren saber les diré que fue sin querer que sin querer me enamoré Al diablo con la soledad no me hablen de la libertad La libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar Aquel que nunca supo amar no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión volando con su corazón Amigos míos me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar del porvenir Me enamoré, me enamoré Pero jamás olvidaré Que fue hermoso vagabundiar y más hermoso trasnochar en un billar o en un café Pero ahora con mi mujer Pero ahora con mi mujer Comprenderán, tendré que hacer De ver el sol, cuidar la flor Blanquear la noche, hablar de amor Ir a la luna y regresar Al diablo con la soledad No me hablen de la libertad La libertad no es caminar Sin rumbo por cualquier lugar Aquel que nunca supo amar No sabe que puede volar Y ser más libre que un gorrión Volando con su corazón Amigos míos me enamoré Amigos míos me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar Del porvenir Del porvenir Amigos míos me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar Y compartir el ancho mar Del porvenir Amigos míos me enamoré Amigos míos me enamoré Amigos míos me enamoré Por fin me espera una mujer Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar Y compartir el ancho mar Amigos míos me enamoré 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 Amigos míos me enamoré